Saludos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, pero muy buenas tardes, exactamente 4 de la tarde, 15 minutos, transmitiendo en vivo desde calle 4 y Constitución, con mi amigo que hace los mejores, mi amiga que hace los mejores churros de todo Tijuana, son churros estilo La Línea, pero ahora en el centro de Tijuana, a ver cómo se ven más o menos, está haciendo ahorita unos platanitos, platanitos, ¿cómo señorita? Patanitos fritos Patanitos fritos, ¿qué llevan? Dile a la gente de la audiencia, ¿qué es lo que llevan? Puede ser puro patano frito, puede ser combinado con churros Dígale, dígale a la gente el precio, por favor El precio tenemos a 50, muy baratos, muy económicos, tenemos también la bolsa de churros a 40 y a 30 pesos Para que nadie se quede con ganas, ¿verdad? Así es, estamos ubicados aquí en la cuarta Y Constitución, ¿verdad? Afuerita de Banamex, ¿verdad? De Banamex, ¿verdad? En la quinta Dígale, son los horarios para que la gente sepa Estamos, pues si no tenemos un área fija, más o menos entre de 11 a 8 de la noche ¿Originaria de qué parte, señorita? Del estado de México ¡Ay, qué bonito! Estado de México, pero... No, sí, ahí no le dije Pero ya en Tijuana, ¿cuántos años? A poquito, un año Pero de aquí ya no te vas No te dejamos ir También estamos ubicados en las 5 y 10 En el segundo puente del Tijuana Ok, ok Vengan y visítenos Cuando vengan a Tijuana Vengan a comer churros Esquina Avenida Constitución Esquina con cuarta En el pleno corazón De Tijuana, Baja California Norte